Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, aquí me encuentro en esta playa preciosa Disfrutando del calor del Caribe Le quiero presentar un video de salsa con swing Pero antes de eso, vamos a ver lo que el salsero este está haciendo aquí durmiendo él solo ¡Salsero! ¡Oh salsero! Está respondiendo, está noqueado completamente Vamos a verlo, si puedo hacer algo para levantarlo ¡Oye salsero! ¡Fuego! 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 ¿Dónde está el fuego? ¡Fuego! 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 Playa en el Caribe, para el Caribe Egipto me voy yo, está podrido, brother, está podrido. Bueno, mi gente, sin más preámbulos, le presento una orquesta que tiene mucho swing. Y gracias por siempre apoyar nuestra música y la música en viva. Y como decía el famoso Héctor Lavoe, los quiero de gratis. Gracias. 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 Eddie Rivera. Gracias. Gracias. Vamos a la, vamos a la. Gracias. 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 Subscribe. Thanks for watching. Que viva la salsa.